¿Cómo te va, Cristian? Buen día. Un placer, ¿eh? No, el placer es mío porque realmente siempre escucho hablar de vos y conocerte personalmente, la verdad que me llena de orgullo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Guillermo, qué bárbaro. ¿Cómo generaste... Esto, como dice el chavo, fue sin querer queriendo? ¿O lo viste, lo pudiste ver? Viste que uno a veces arma algo y lo ve en el tiempo. Yo te cuento una cosa. Vos sabés que esto que le puede servir a mucha gente, que ha pasado tal vez, o está pasando la misma situación que yo pasé con mi familia en aquel momento. Una situación muy dura, que no se la deseo a nadie. Y yo creo que cuando vos pasás situaciones duras, donde pasás del piso para abajo, creo que entra a jugar el miedo. Y el miedo te hace ver cosas que de pronto te ayudan a dar la fuerza. Obvio, obvio que hay que tener la fuerza y la voluntad para vencer el miedo. Pero el miedo te pone en tensión. Sí, yo creo que el miedo a no tener para darle de comer a mi hijo, que estábamos pasando eso y peor... ¿Llegaste a pasar esa situación? Mira, no tengo vergüenza, Cristian, porque es lindo contar la verdad. No porque a uno le vaya bien ahora no es bueno contar la verdad. Llegamos un día que llego a mi casa y mi mujer me dice, ella dice, polenta para comer. Me dice, pero no le puse sal porque no tenía para la sal. Ese fue un día que le dije, mira, anda a comer la casa de tu mamá con el franco, no le podemos dar fin, ni vos tampoco podés comer una polenta sin sal. Déjame que yo tengo ganas de estar solo. Y te cuento esto porque es lindo comentarlo. Vos sabés que no quería a mi señora hasta que la convencí que fuera y lo llevó a mi hijo a la casa de su mamá. Ese día me arrodillé ante una imagen de Jesús y le pedí a Dios que me iluminara una vez más el camino, que no veía nada. Tenía todo cerrado. Y ese día se me ocurrió hacer un tráiler con un horno de barro, me lo imaginé en la cabeza. Ese día no, esos días. Claro, sí, sí. Y lo único que me quedaba era no poder ocurrir y construimos un tráiler y arriba de ese tráiler un horno de barro donde con ese horno nos vinimos con la poca plata, no teníamos plata, un amigo... ¿Dónde vivían? En Loreto, Santiago del Estero. ¿En Loreto? Sí, y con la poca plata que mi suegra nos pudo dar y una persona que ni siquiera era amigo, porque mis amigos no estuvieron en el peor momento, una persona que la conocía, que yo le había hecho una vez un favor y me dijo, mira Guillermo, traje 250 pesos, no me los debés, olvídate, llévatelos para que puedas salir de aquí. Fue con esa ayuda y con la ayuda de mi suegra que con eso llegamos a Córdoba durmiendo en una estación de servicio y sin saber qué iba a ser de nuestras vidas y cómo íbamos a empezar. Pero teníamos esa tranquilidad interior de que en algún momento se me iba a ocurrir cómo. Y después de una semana, durmiendo en esa estación de servicio, que es muy feo tener a tu familia, darte vuelta, yo dormía en el asiento del acompañante y mi mujer con mi hijo en un colchón tirado en la caja de la camioneta. No te puedo creer. Sí. Y cuando vos te das vuelta de noche y mirás a tu familia, no lo podés creer que tengas ahí a tu familia. Y tenés la esperanza, porque cada cosa, todos los días te levantabas con la esperanza de que en algún lugar tenías que arrancar. Y una tía, por parte de un padrastro, cuando yo la fui a visitar un día para dejar a mi familia para que se duchen como la gente, porque no estábamos bien ahí donde estábamos, salgo yo a buscar algo para alquilar y cuando vuelvo, mi señora me dice, ¿trajiste alguna buena noticia? No, le digo. Y ella me dice, tengo una muy buena para darte. Tu tía nos presta la casa, el living de la casa, para tirar los colchones para que no estemos más durmiendo en esa casa. Claro, claro. Esta persona me sirvió de garante en el primer local que armó el hornito, que fue al lado de la Hiperlibertad. No sé si alguna vez pasaste y viste un hornito de barro al vivo en tu pueblo. Sí, pero siempre. Y gracias a ella... Yo vivía cerca de ahí. Mira vos. Mira si no voy a saber, yo vivía cerca de... Bueno, Cristian, gracias a esa gran ayuda que me hizo mi tía que hasta el día de hoy se lo seguimos agradeciendo. Hoy el hornito tiene 53 franquicias. 53 franquicias. Esto es como la película en busca de la felicidad. Vos decís, Will Smith, no sé si la viste. Sí, la vi, me hizo llorar mucho y me hizo corredor mucho. Pero claro, porque él tiene que dormir con su hijo hasta en el baño de una estación de trenes. Digo, vos estás contando una historia para muchos sorprendente. Hay cuanta gente que hoy no la está pasando bien. Como le decíamos recién en una nota también muy especial que pasábamos desde Roma con alguien que está allí. Y ganaste el premio al emprendedor del año. Mirá dónde. No tiene límites. La verdad que fue una sorpresa. Yo no esperaba esto porque... No esperaba. La verdad que yo siento que hay personas mucho más importantes que lo que es el hornito, que tal vez se lo merecen. Pero el día que me comunicó la gente de la revista Punto a Punto que organiza este evento junto con la Cámara Empresarial de Córdoba, yo primero pensé que era una broma hasta que realmente confirmé que sí era así. Y bueno, el día que fuimos y cuando nos nombraron a nosotros que éramos el emprendedor del año, la verdad que sentí una cosa tan rara, tan... No sé, una cosa muy extraña en el cuerpo porque no lo terminás de creer. Guillermo, ¿tenías experiencia en gastronomía, en armada, este tipo de...? No, bueno, justamente eso te quiero contar. Yo le decía a mi señora, ¿sabes qué? Nosotros en esta situación tenemos que pensar... Yo me acordaba... Me acordaba... No sé si decir bíblicamente, ¿viste? Pero le dije, ¿sabes qué? Hay que acudir a lo único que podemos que es lo más barato que es el agua y la harina. Que es lo único... Es lo único que con la poca platita que tenemos algo. Claro, claro. Y mi mujer sabía mucho de empanada porque venía de una familia que no es que se dedican a vender empanadas pero hacen empanadas en su casa los fines de semana. Sí, sí, sí. Como hacen en todos los pueblos, Cristian. Como hacen en todos lados, sí. Y le digo vos, y tu familia hacen una empanada muy rica, decirle a tu abuela que nos dé la receta y vámonos con esto a Córdoba. El agua y la harina es lo más barato que hay. Y bueno, y en el camino nos pasó algo muy especial que yo digo que es algo... No sé, yo dije, eso fue una bendición. Pero es muy larga la historia, Cristian. Lo que sí te diría que si aquella persona que está escuchando y quiere saber cuál es la historia de Ornito, La Voz del Interior hizo una nota donde contó en una página... Con el fuego de querer. Con el fuego de querer, se llama el título. Sí, sí, la he leído. Donde cuenta toda la historia de Ornito y realmente fue una historia muy linda que nosotros hasta cuando la leíamos llorábamos con mi señora porque era tal cual, era como una película que vivíamos de la manera que lo contó. Y la nota de La Voz del Interior de aquel entonces dice empezar de la nada con nada en un lugar que no es de uno. Empezar de la nada con nada en un lugar que no es de uno. Mirá si uno no va a tener oportunidades. Vos sabés que yo por eso te cuento y le digo a la gente que la lea esta nota porque... Ahí la tienen en imagen, estamos en streaming para el mundo entero, a la tapa, a la portada de esta entrevista a Guillermo Daniel Suárez que está aquí con nosotros en el estudio porque el Ornito no podía no estar en Jesús María. O sea, el Ornito está en todos lados pero ahora está y además en un lugar, te digo, yo no sé cómo son los otros 50. Yo fui el de Villa Allende. Acá me pongo la camiseta. Villa Allende es... Boderó y hay uno... No, es el de Boderó. No es Villa Allende. Es cerca del shopping de Rivera, el paseo de Rivera Indarte, Camino Villa Allende. Ese está muy lindo, muy bueno. Pero el de acá, el local de acá es extraordinario. Sí, ese local fue realmente... Yo digo que es una bendición también porque es un local único. Frente al Museo Jesuítico, en un lugar además que tiene... Una cazona. Que tiene una carga de historia y además en un contexto visual con estas dos divinas que son las dueñas que están acá. Lo bueno de ese local son los dueños, los franquiciados, que son las personas increíblemente buenas. Entonces, es una forma de decirle gracias también a Dios porque hemos tenido la suerte de relacionarnos con muy buena gente, muy buenos franquiciados. Bueno, estás con un proyecto a nivel nacional, Guillermo. Sí, estamos pensando para el año que viene, el 2017, ya abrir Buenos Aires y Rosario. Y tenemos gente interesada de Miami que nos vinieron a ver, que están queriendo... En Miami un ornito es muy bueno. Sí, estamos muy avanzados con esa gente también. Ellos quieren que nosotros les armemos todo allá, les demos el know-how y ellos se encargarían de... Y hay una digna propuesta, pero ¿sabes qué, Cristian? Mi mujer, como ella siempre me dice y yo siempre la escucho, me dice, Guillermo, nosotros venimos sin tener nada, ¿a dónde queremos llegar? O sea, vamos tranquilos. Sí, no nos volvamos locos. Exactamente. No es fácil. Así como no es fácil de la nada construir algo, no es fácil, digo, no debe serlo, te lo pregunto, llegar a un buen estadio de vida, a una buena performance de vida, a un buen estilo de vida, estar tranquilo y evitar el crecimiento que viene y te empuja, y te empuja, y te empuja. Entonces vos decís, ¿cómo haces para pararte, mirar y siempre recordar de dónde venimos? Para no quejarnos por lo que no tenemos. Porque ahora, claro, no tengo, qué sé yo, una casa con no sé qué, pero acordate de dónde vengo. Mirá, te voy a contar una cosa, esto te lo quiero contar, porque no es con la única persona que me pasó, pero te voy a contar algo bueno. Yo creo que, primero, nosotros siempre decimos, yo le tengo, ojo, soy católico, no voy nunca a la iglesia, pero yo siempre digo que primero le tengo temor a Dios, segundo, le tengo amor y tercero, le tengo respeto a Dios. Te cuento lo que nos pasó hace un poquito tiempo en mi pueblo, en Loreto, yo había ido a visitar a mis suegros y veo unos chicos con un megáfono y unas pelucas vendiendo, y entre mí pienso, qué lindo, mirá las ganas de trabajar y me hacían acordar a las necesidades que yo tenía. Y vos sabés que mi suegro estaba adentro de ese local esperando las empanadas y los chicos entran y salen después y vienen hacia el auto. Eran dos chicos de Córdoba, de Río Ceballos, y me vienen a saludar porque dicen que ellos eran fanáticos de la empanada de Lornito y no podían creer que el dueño de Lornito estuviera en Loreto, ellos estaban vendiendo celulares en Loreto. Y les digo, vos sabés que ustedes me hacen recordar a cuando yo era chico, les digo, y tenía las mismas ganas de trabajar que ustedes y no me importaba qué hacer, pero era trabajar. Y les digo, les interesaría salir, dejar de salir ya de Córdoba y hacer lo que están haciendo y tener su propio negocio en Córdoba. Y me dicen ellos, sí, pero cómo, es muy difícil, nosotros no tenemos plata. Bueno, les digo, ¿les interesaría quedarse en su casa? Sí, bueno. Hoy son dueños del local de Alem al 6100, el Lornito les regaló una franquicia, sí. ¿Sabes por qué, Cristian? Mira, yo te voy a decir esto, ¿no? Y créeme que es así. Soy un agradecido de Dios, soy un agradecido de todo lo bueno que nos pasa, porque en ese momento cuando nosotros veníamos necesitábamos, pedíamos a grito, auxilio y nadie nos escuchaba. En silencio, los gritos en silencio. Y qué lindo que es cuando, o sea, hubiese sido, cuando nosotros recibimos esta ayuda de parte de mi tía, fue una cosa tan linda, un alivio tan grande que hemos sentido el hecho de estar bajo un techo y que mi familia podía ir a un baño como la gente. Entonces, de esas cosas no hay que olvidarse nunca y yo creo que es tan simple la vida cuando uno trata de entenderla y que no cuesta mucho entenderla si uno quiere, pero estirar la mano a alguien que la necesita no cuesta.